Los grupos del PRI y PAN protagonizaron este jueves un escándalo en la Cámara de Diputados por señalamientos de corrupción entre los candidatos José Antonio Mid del PRI y Ricardo Anaya del PAN. Al priista se le atribuye incurrir en corrupción cuando fue titular de la Sede Sol y al panista lo acusan por lavado de dinero. Estaba por cerrarse la sesión cuando en un acto inusual, el presidente de la mesa directiva, Edgar Romo, pidió abrir el micrófono de la curul de su correligionario, Arturo Huicochea, quien pidió no cerrar la sesión y dio paso a mantas y a un gigante muñeco que llevaba la máscara de Ricardo Anaya, al que llamaron Canaya y Candirratón. Los diputados priistas mostraron sus puños con billetes de juguete con colores azul y blanco y con la foto de Ricardo Anaya con la firma Canaya. Coreaban que Ricardo Anaya aclarara si está vinculado o no al lavado de dinero. Desde su curul y con micrófono abierto, el priista Arturo Huicochea pidió que el candidato de la coalición por México al Frente aclare la situación jurídica por la que atraviesa, ya que dijo ponen entredicho el proceso electoral en su conjunto. Para hacer un atento llamado a nombre de grupo parlamentario del PRI a efecto de que el candidato del Frente Ciudadano aclare la posición política y la situación jurídica por la que está pasando y que evidentemente ponen entredicho el proceso electoral en su conjunto. El panista Federico Doring pidió que la PGR deje de ser la vocería del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que se dedique a investigar los delitos como el espionaje a adversarios políticos, pues dijo no ha resuelto maldita la cosa sobre ello. Nuestra consternación porque estaba agotado el orden del día y usted le concedió el uso de la palabra en esta chicanada legislativa al orador del PRI. Los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que en la sesión del próximo martes harán un extrañamiento al presidente de la mesa directiva Edgar Romo por poner la Cámara de Diputados para que su partido, el PRI, se dé rienda suelta con sus adversarios. En la sesión del pasado martes fueron los panistas los que mostraron pancartas alusivas a José Antonio Mit y los presuntos desbios en Cedesol. Para ABC Noticias, con información de Felipe Barrera Jaramillo, María de Jesús González.